María, ¿cuándo llega esta mañana a casa del cuñado? ¿Y ahora qué le ha pasado el cuñado? Me he encontrado una película, nunca mejor dicho lo de película. Resulta que tú sabes que es con el cine esta de películas de terror. Sí. ¿Eh? ¿Y de miedo? Pues tirándolas todas a la basura. ¿Se ha vuelto loco? El que siempre se ha duchado con la cortina abierta esperando por si venía Norman Bates. ¡Eis! 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 Bueno, total, le digo, cuñado, ¿qué haces? Dices, ¿qué hago? No, si tú, Pepe, como nunca te enteraré de nada, ni ves las noticias ni la radio, ni estás conectado con el Wi-Fi. Digo, pues no, hijo, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Hombre, ¿pues no has oído lo que dicen los negacionistas? Digo, ¿qué dicen? ¿Que no? Hombre, no. Los negacionistas, los que dicen que todo esto del COVID es un negocio y es mentira. Bueno, ¿y qué dicen? ¿Qué dicen? Que el miedo baja las defensas. Así que yo me estoy deshaciendo de todas mis películas, porque no pienso que me coja el COVID. No sé, cogido, ya estás. Ya estás cogido. Cuidado, no.